En el día de hoy estamos inaugurando el Centro de Simulación Clínica San José. Aquí se van a formar nuestros estudiantes de grado y de posgrado. Van a poder realizar sus prácticas para poder adquirir sus habilidades, tantas clínicas, quirúrgicas y es un centro referencial en la provincia de Córdoba. Desde la universidad con todo el sistema de simuladores, equipos con los que se están trabajando. Nuestro centro está equipado con dos simuladores de alta fidelidad que ellos van a simular todo lo que una persona en estado grave pudiera tener. Los profesionales van a adquirir esas competencias para trabajar con ellos. Luego tenemos tres aulas en donde tenemos habilidades clínicas con competencias que van a poder adquirir tanto comunicacionales como habilidades semiológicas, prácticas de sutura, manejo del parto, manioblas de diópolis con los simuladores. Tenemos simuladores por partes y simuladores de cuerpo entero. Por un lado, todo este tema de simulación nos permite hacer lo que se llama el debriefing, que es después de hacer la práctica, los alumnos se reúnen en otra sala, tiene como sistema de cámara GESEL y ahí el docente les hace la devolución. Por otro lado, nosotros vamos a poder transmitir desde el centro de simulación a alumnos en forma remota e incluso casos subidos en la nube, donde van a poder acceder ya sea en tiempo real o en forma asincrónica a todo el material, a los casos, verse ellos cómo lo han realizado. Y lo tercero es lo que significan las aulas híbridas acá en la facultad, en donde puede estar un grupo de alumnos, tanto de grado como de posgrado, junto con un docente y a su vez ser transmitido a otro grupo de alumnos en sus domicilios. Ambos no son meros espectadores los que están afuera, sino que están inmersos en forma virtual en la misma aula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!